Viña del Marce del Mundo, en Alas del Festival Bienvenidos al Festival Bienvenidos al Festival Bienvenidos al Festival Bienvenidos a Viña del Mar, tercera jornada para esta noche Llegamos a todo el país a través de Megavision Y lo próximo es un momento muy especial Vamos a invitar a este escenario a quien va a compartir conmigo la conducción esta noche Es una mujer bellísima, modelo top en su país y animadora de televisión Su programa, Personajes Esta noche ella es un personaje porque ha sido elegida la reina del festival Y con un apellido familiar le decimos bienvenida a la Quinta Vergara a Sofía Vergara Sofía, es un gusto para nosotros compartir este escenario Buenas noches amigos de Chile Buenas noches Buenas noches Colombia Estoy muy feliz y muy orgullosa de que me hayan permitido estar con ustedes esta noche En su festival Viña del Mar Bienvenida a nuestro país Sofía Y no nos vamos a distraer un instante porque lo próximo es presentar a un artista que queremos mucho Un artista nacional Tengo el gusto de presentarles a un chileno Que inició su carrera artística en 1975 Ha participado en importantes festivales Y en 1976 participó aquí en Viña del Mar y obtuvo el segundo puesto Hoy ha regresado a la Quinta Vergara por cuarta vez Y nos trae su nuevo álbum Un Golpe de Suerte Con ustedes Luis Jara Buenas noches Gracias.